3, 2, 1 de preguntas con las que ustedes pueden iniciar una buena plática. El día de hoy no tienen idea lo feliz que estoy porque me acompañan dos amigos míos que son súper famosos en sus escuelas y empezamos nuestro octavo programa de... ¡Mundo Kids! ¡Mundo Kids! Y tenemos aquí a nuestro súper deportista que se llama... ¡Marco! ¡Marco! ¡Un aplauso para Marco! ¡Vamos a darle un aplauso! ¡Y nuestra siguiente invitada, una muñequita hermosa que nos acompaña también aquí! ¡Ella es... ¡Carolina! ¡Qué bonito nombre, Carolina! Oye, Caro, ¿cuántos años tienes? ¡Seis! ¡Seis años! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dime una cosa, Caro! ¡Voltea a verme! ¿Eres grande o chiquita? Grande. Sí, yo sabía que eres grande, entonces tú vas a tener la oportunidad de llevarte todos los regalos que nuestros patrocinadores les mandaron. ¡Wow! Oye, Marco, ¿y tú cuántos años tienes? ¡Seis! ¡Seis! ¡Seis años también! Oye, Marco, me... No, es que nadie más... Más alto, ¿verdad? Es que ya vi a tu papá, se me hace que por eso estás más alto. Oye, Marco, me contaron por ahí que tú haces deportes, ¿sí? Béisbol. 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 Ahorita vamos a platicar de los deportes. Ok. Pero yo oí a tu mamá cuando tú te quedaste aquí conmigo, yo oí a tu mamá que te dijo, pórtate bien. ¿Qué es para ti, eh? Mami, se porta un poquito mal. Se porta un poquito mal. Caro, ¿qué es para ti portarte bien? ¿Qué es para ti portarte bien? Marco. Es algo menos... más o menos difícil para mí. ¿Portarte bien es algo difícil para ti? Más o menos. ¿Por qué? Porque casi no... Estoy igual que mi papá, ¿de qué? ¿Tu papá era igual que tú? ¿Te inquietó? Sí. Ya no se mueves tanto porque ya sabes que con... ya ves que va subiendo de... de... la altura y... Ya te estás haciendo más grande. Ya te estás haciendo más grande y ya no te mueves tanto conmigo. Como... sí, yo creo que tú ya eres un adulto, se me hace. ¿Qué adulto si apenas tengo seis? Ah, pues entonces eso fue lo que entendí. Oye, Marco, fíjate que cuando yo estaba chiquita que me decían, pórtate bien, yo no lograba entender que era portarme bien. Y un día rayé la sala de mi casa con un plumón. Porque yo dije, pues voy a dejar bien bonita la sala de mi casa. Entonces lo voy a rayar. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que pasó? Me regañaron. ¡Me regañaron! No me pegaron. Pero sí te regañaron feo. Pero sí me regañaron muy feo. Te quitaron la tele. ¿Tú crees... tú crees que a ti te... tu papá o tu mamá te gustaría que, por ejemplo, si rayaste la sala? ¿Te hicieran así? ¿Te gusta? Tú. ¿No? ¿Te gusta eso? ¿A ti, Caro? A mi mamá sé. No, a ti no te hacen, ¿verdad? Eso no está bien. ¿Qué? ¿Cómo es como tú entiendes que te portes bien? Que tu mamá te diga algo que digas, y mi mamá me regañó muy feo. Y ya me voy a... ya no voy a hacer eso que ella me dijo que no hiciera. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo te dice tu mamá? ¿Te gustaría que te pegara? No. ¿No? ¿A ti? No. No. Pero como quiera, si tu papá te regaña fuerte, ¿entiendes lo que te...? Entiendo lo que me hacen y no lo tengo que volver a hacer. No lo tienes que volver a hacer, ¿verdad que no? Porque puede pasar lo mismo, me pueden regañar también feo, pero otra vez. ¿Otra vez? Y solo por lo mismo. Y todo por lo mismo. Entonces, ¿tú qué le recomiendas a nuestros amiguitos? ¿Que hagan caso a su mamá y a su papá? ¿O que se porten mal? Que le hagan caso a su mamá y a su papá. Que le hagan caso a su mamá y a su papá. ¿Y tú, Caro? Que le hagan caso a su mamá y a su papá. ¿Verdad? Y a las maestras, porque a la hora de la escuela... ¡Oh! Eso se pone bien padre porque tenemos muchos niños y entonces todos platicamos. Y si uno se ríe, el otro se ríe. Y ella está conmigo en la escuela solo en kinder. ¿Estuvo contigo en kinder? Estuve conmigo en kinder, pero ahora que estamos en primaria, yo estoy con una maestra que se llama Miss Amanda y ella está con una maestra que se llama Misterani. Misterani. Pero siguen siendo amigos, siguen siendo amigos. Si a mí me dijeron que de repente Caro va y le echa porras a Marquitos en el béisbol. Yo un día fui a su béisbol. ¿Tú también juegas béisbol? Nada más que ya dejo de jugar. ¿Sí? ¿Tú también jugabas béisbol? Sí, ahora juega mi hermano. ¿Tu hermano también juega béisbol? Ah, después le vamos a presentar al hermano más adelante. Oigan chicos, pues qué bien, ya entendimos eso, que tenemos que hacer caso a mamá y a papá y todo. Yo he estado un poco preocupada por esto. ¿Ustedes saben lo que son los cinco sentidos? No. ¿Tú sabes qué son cinco sentidos? No. Nuestros cinco sentidos son mirar, olfato, boca, oír y... Manos. Tocar. Ok. ¿Tú podrías...? Para sentir. Para sentir. ¿Tú podrías vivir con alguno de estos cinco sentidos que no tuvieras alguno? Porque hay muchas personas que no ven. O muchas personas... Como los piratas. Como los piratas. Que no ven. ¿Tú podrías vivir sin uno de tus cinco sentidos? Con alguno, obviamente, también podría ser sin uno, pero sí los necesitamos. ¿Los necesitamos? ¿Y tú, Caro? ¿Tú podrías vivir sin uno de tus cinco sentidos? No. ¿Sí? ¿Con cuál? ¿Con cuál no podrías vivir? Con... ¿Con la boca? A mí se me hace que lo que no quieres ahorita es hablar. ¿Más de dicho con la nariz? No. Es que ya entendí, Marco. Ya entendí. Ella lo que me quiere decir es que ella no quiere hablar ahorita porque le da un poquito de pena. Pero como somos amigas... ¿Ya somos amigas, sí o no, Caro? ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo te dije cómo me llamaba? Me asomé. A ver, ¿cómo? ¿Yo soy tu amiga? Ofelia. ¿Cómo me llamo? Ofelia. 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 Exacto. Entonces, Caro ahí es como que estamos batallando pero... Muy bien. Muy bien. Muy inteligente, Caro. Es que es un nombre largo. ¿Mi nombre es un nombre largo? Pues... Para... ¿Cuántas letras tiene mi nombre? Mi. ¿Tiene seis? Seis letras. Está chiquito. Pero... Bueno, entonces dime, ¿cómo te gustaría decirme? Ofe o amiga. No sé. ¿A ti? ¿Cómo me vas a decir? Ofe. Ofe. Perfecto. Es un nombre chiquito. Muy bien, Caro. Bueno, chicos, entonces ya hablamos de nuestros cinco sentidos. Para poder hacer un deporte, no necesariamente usamos nuestros cinco sentidos, pero muchas veces sí. 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 Como en el baile, que necesitas tu guante. Tu guante, ¿qué más? También necesitas tus guantes para... Tu mano para batallar. Entonces, tus manos, ¿qué más? Necesitas tus ojos para ver la pelota, también, necesitas la mano para tirar. No, y para gritarle, ¡córrele! No. No, el coach. El coach es el que necesita la boca. El coach es el que grita. ¡Corre! Entonces, necesitamos el oído. Sí. ¿Verdad? ¿Y si está lloviendo? Si está lloviendo Pues olemos Ya olemos a su tierra mojada Yo también Yo cuando estoy en la regadera Como un perro mojado Yo siempre huelo si está caliente o fría ¿De veras? Sí ¿Sí se siente el olor diferente? Sí se siente que está frío y más caliente Y más caliente Y una de las cosas que yo aprendo de los deportes Es que en el deporte podemos hacer amigos ¿Tú has hecho amigos en el béisbol? Como unos No sé Unos 6 o 7 amigos ¿Cuántos niños son en el equipo? Son como Son como 30 o Más o menos Más o menos 30 27 Wow ¿Y de tus amigos que has hecho ahí en el béisbol? Me puedes decir Tres cualidades de un amigo Las cosas Las mejores cosas de un amigo Cuidarlo Y que no le pasa nada Sí Bueno Eso es lo que tú harías por él Pero tú me puedes decir Tres cualidades de tu amigo Por ejemplo Yo puedo decir Que Carolina Una de sus cualidades Es que es una niña muy bonita Es mi amiga Caro No sé Está bonita Algo Algo que me puedas decir bueno de un amigo Algo como que sea lindo Que sea lindo Muy bien Tú dime alguna cualidad de una amiga tuya Que es linda Que es amable Juega conmigo ¿Quién es tu mejor amiga, Caro? ¿Tú haces amigos ahí en la escuela? Sí Sí Ella me dijo una Sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Caro? Tu amiga Carolina Carolina Sí O sea, tú tienes una amiga Que también se llama Carolina Sí Igualita Sí El segundo nombre Y diferente Diferente y el segundo nombre Ay Y es tu mejor amiga ¿Verdad? Es la que me estás diciendo Que es linda Amable Juega contigo ¿Verdad que sí? Pero no está conmigo ¿No está? Ah ¿En dónde está? No Oye, Caro Es que ella no viene Ya se fue Ya se fue Sí Si tu mejor amiga Tiene un secreto Y te lo dice ¿Tú le guardarías el secreto O se lo contarías a tu mamá? Se lo contaría a mi mamá Sí Oye, Caro ¿Tú crees que los secretos Cuando te dicen Yo te voy a contar algo Pero no le digas No le digas a nadie Yo quiero que tú me guardes Ese secreto Es como decir Tengo un diamante Pero no quiero que le digas A tu hijo Para que te lo doy No ¿Pero ustedes creen Que eso es bueno? No ¿No decirle a los papás Las cosas? No Porque son los que nos cuidan Y ellos tienen que saber todo Exacto Imagínate, Caro Que ese secreto Sea malo para ella Para esa persona Y por eso es importante ¿Eso harías tú? ¿Cómo decir? Mi mamá Siempre la veo en el baño Siempre la ves en el baño Sí Eso no Eso no Eso se ve feo Para Sí Entonces No hay que decir O sea Los secretos de nuestros amigos A los únicos que les podemos decir Es a nuestros papás ¿Verdad? ¿No a nuestros amigos no y no? Ah no A nadie más que a nuestros papás Porque ellos son Los que te van a decir Ah Esto Entonces tú Eso está bien Eso está bien Y eso está mal ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí Ok Qué padre Bueno Entonces vamos a seguirle aquí Yo tengo otra pregunta para ustedes Ok Este Y quiero que sean bien sinceros Bien sinceros Caro Si yo te regalo 100 dólares Ok Te voy a regalar 100 dólares Si yo te regalo 100 dólares Pero te digo Carolina Estos 100 dólares Te los voy a regalar Pero Tienes que regalarle 50 a alguien más A Marco ¿A quién se los dabas? ¿A quién le regalarías tu mitad de los 100 dólares? A Marco A Marco ¿Por qué se lo regalarías a Marco? Porque estaba en tele conmigo Porque estaba en tele contigo Sí Oye Marco Y si yo te digo a ti Marco te voy a regalar 100 dólares Pero esos 100 dólares Completitos Completos Los 100 dólares Se los tienes que regalar a alguien ¿A quién se los regalarías? No sé A los que Trabajan duro ¿Por qué? Ya Pues yo supongo que a los que trabajan duro Para ganar dinero Los que tienen trabajos duros Como por ejemplo Si tú ves a una persona En una esquina Vendiendo botes de agua Porque no tiene trabajo ¿Es lo único que harías? ¿Se lo regalarías a esa persona? Sí Sí ¿Por qué? Fíjate Carolina quiere que se los regales a ella Pero Caro Ahí te voy a decir lo que pasó con esos 100 dólares Tú le regalaste 50 Y los otros 100 se los regaló Entonces ya cada quien va a tener 50 Bien padre Porque ustedes ya hicieron el bien a una persona Ustedes quisieron regalarle los 200 dólares Muy bien Los dos están perfectos ¿Ok? Los dos están perfectos Muy bien Me gustó Me gustó su contestación Ok Ahí les voy a decir una cosa ¿Cómo Le demuestras Tu amor A tu mamá? Dándole abrazos y besos Dándole abrazos y besos ¿Y tú, Caro? ¿Cómo le demuestras a tu mamá Todo su amor? Y con la obediencia Con la obediencia Perfecto Haciéndole caso Perfecto Muy bien Perfecto, mamá ¿Y tú, Caro? Lo mismo Lo mismo ¿Y tú le das besos y abrazos a tu mamá? ¿Sí? ¿Todos los días? Todos los días ¿Y a tu hermano? A veces A veces ¿Sabías que tú, como eres la hermana mayor Tú siempre te tienes que portar bien? Porque tu hermano va a hacer lo que tú hagas Si tú te portas mal Tu hermano se va a portar mal Y si te portas bien Se va a portar bien ¿Verdad que sí? Te va a seguir el problema Te va a seguir el problema Muy bien ¿Manto tú tienes hermanos? A mi hermana Camila Camila ¿Cuántos años tiene? 16 Ya está grande Entonces No sé No sé si tienes 16 o 15 O 15 No me lo has dicho ¿Y tú te portas igual que ella? ¿Ella se porta bien? Bueno A veces sí pasa Pero A veces A Recomendado Más Que Más No lo hacemos No lo hacemos Ella A veces Casi hacemos lo mismo Nosotros Casi, sí Oye Oye Marco Te voy a hacer la pregunta Que les hago a todos mis invitados Esta es una pregunta general Porque es la pregunta Que yo necesito Resolver Y no la he podido resolver Cuando estás en un restaurante Con tu mamá y tu papá Y tu hermana ¿Pláticas con ellos? ¿O estás con tu iPad? Es la pregunta De los 60 mil Yo necesito saber A veces Estoy en el iPad Pero Luego A veces También Estoy con Platicante ¿Seguro? ¿Pinkie promise? ¿Pinkie promise De que ya no vas a usar El iPad A la hora de las comidas? Ok Pinkie promise Caro Ahora voy contigo Carolina ¿Platicas con tu mamá Y tu papá mucho? ¿O estás en el iPad? Dime la verdad No pasa nada Yo nomás necesito Sabes la verdad Ande corriendo por todas partes En su casa A ver Cuéntame Cuéntame Cuéntamelo 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 ¿Te letras de lo? Algo con mi madre Y mi papá ¿Sí? ¿Sí? Ok ¿Me vas a prometer Que no vas a usar tu iPad? Yo, miren Yo les voy a decir algo Y que quede bien claro No estoy en contra De ningún aparato electrónico No estoy en contra De los teléfonos Porque yo los uso mucho Yo quiero que los niños Aprendan a usarle El iPad Y el teléfono Yo lo que quiero Es saber Es que los papás Y los niños Platiquen mucho Para que se conozcan Porque necesitamos Platicar bastante Para conocernos Necesitamos esa relación Papás e hijos ¿Sí o no? Sí ¿Sí? ¿Les gusta la idea? Y ahora se ve En el bailecito ¿Eh? A mi hijo le gusta ¿Te gusta más el iPad Que platicar con tu mamá Y con tu papá? El bailecito ¿Sí? Yo tengo aquí Un invitadito Que está por allá Pero bueno Al rato platicamos con él Chicos Pues me encantó Platicar con ustedes Estoy bien contenta Aprendí mucho De ustedes el día de hoy Pero les voy a decir Otra cosa Es como un introverto Esto Es como un interrogatorio ¿Te gustó venir a Mundo Kids o no? Sí ¿Sí? Mucho ¿Mucho? Lo que te voy a decir es esto Ay Dios mío Perdí mi Mi Perdí Perdí esto Miren Les voy a regalar El mundo de Mundo Kids Para que lo tengan en su casa De recuerdo De que nos acompañaron Por primera vez Este mundo Yo lo regalo A la primera entrevista Que yo hago Porque si ustedes quieren volver a venir Ustedes pueden hablarme Y decirme Ophelia Yo quiero volver a estar en Mundo Kids Y hacemos otras preguntas Este es para ti ¿Ok? Este se lo vamos a dar El hermanito De Caro ¿Sí? ¿De quién? De Caro De tuyo Y ahora les vamos a decir Miren Volten todos a la tele Volten a la tele Les voy a platicar rápido Mundo Kids tiene patrocinadores Y Alicia Sánchez Es una señora Que decora precioso Quinceañeras Boda Piñata Lo que quieras Hace unas decoraciones hermosas Y ella les mandó Muchos regalos Y Quiero mandar un saludo Muy especial A una amiga mía Que yo quiero mucho Que se llame El City Barra Y el City Barra También les mandó Muchísimos regalos Entonces Puse todo en esta bolsa Para Caro En esta bolsa Están Regalos Que les mandó Alicia Sánchez Y que les mandó El City Barra Y ahí está Marquito También Tus regalos ¿Ok? Estos son tus regalos Y estos son tus regalos Caro Y yo les agradezco muchísimo El que hayan estado aquí Miren PS 360 Es un Foro Booth Decoraciones Arcoíris Nos hizo esta bonita Decoración Peewee Sam ¿Ustedes saben Que es Peewee Sam? No Es un DJ Es un DJ Que puede ir a sus fiestas Y en el jardín Ustedes le tienen que dar un aplauso bien fuerte Ok Vamos a ponerlo aquí Vamos a poner el quequito aquí Y ustedes tienen que dar un aplauso bien fuerte Gracias chicos Listo Muy bien Un aplauso para todos ¿Les gustó? Sí Verdad que ¿Qué es que es Peewee Sam? ¿Qué es Peewee Sam? No